Música La Guadalupana, la Guadalupana, bajo al pie de ella Su picante juntaba sus manos, su picante juntaba sus manos Y eran mexicanos, eran mexicanos, eran mexicanos Música 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 La ciudad de Guadalupe todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. María Madre de Nadie, Madre de Jesús. ¡Viva! ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva! ¡Viva la gloria! ¡Viva! ¡Viva las personas que nos acompañan de Churincio! ¡Viva! ¡Viva! Eres madre del criador, te abrí corazón en casca. Gracias te doy con amor, hoy no te has paloma blanca. ¡Viva! 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 Díaz de Navidad, Madre de Jesús. ¡Viva! 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 Te doy con los caras durante el día. ¡Viva! ¡Suscríbete! 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 ¡Viva la Virgen de Guadalupe! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva la Virgen de Guadalupe! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva la Virgen de Guadalupe! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva la Victoria! ¡Viva! 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 San Juan Diego 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 San Juan Juan San Juan Diego San Juan Diego San Juan Juan San Juan Diego 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 San Juan Juan 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 San Juan 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 San Juan 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 San Juan 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 San Juan 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 San Juan 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 Juan